Hoy Global Televisión nos encontramos en estos momentos precisamente con los mayordomos de el patrón San Bartolomé que en estos momentos está ingresando a la catedral de nuestra ciudad de Tarma Este es un truco que está ya ingresando a la catedral de nuestra ciudad de Tarma una fiesta tradicional que se desarrolla al patrón de San Bartolomé ha causado sorpresa e impresión a propios y extraños la presencia de estos bailantes o personas que celebran tradicionalmente la fiesta acá en la zona de San Bartolomé la caporala que en este momento viene bailando precisamente y también otro grupo de danzantes que están llegando a la catedral de nuestra ciudad de Tarma Para Global Televisión nos encontramos con el señor amador Rojas Huachuaco él es el mayordomo de la fiesta de San Bartolomé Muy buenos días caballero tenemos conocimiento que el día de hoy se está conmemorando una fecha importante como es la fiesta del barrio de San Bartolomé Muy buenos días señor periodista le agradezco por su entrevista Sí, hoy día es un día más que está celebrando el patrón San Bartolomé del barrio mismo llamado San Bartolomé Bien, ¿qué han programado? ¿Qué actividades se han desarrollado? Hoy día tenemos la participación de la chunguinada del barrio que todos los años se realiza, la tunantada tenemos la imagen de San Bartolomé, tenemos la cruz Esta es la cruz de San Bartolomé De San Bartolomé, sí Bien como usted puede observar, está bien adornado ya con las flores ¿Qué es lo que lleva este? Estos son los paños que se lleva cada año tenemos siete paños, hay distintos devotos Pues en el caso de este, ¿no? Este es de la señora Esmeralda Este es de la señora Ah, son siete paños las señoras Siete paños, ocho a veces hasta diez Sí, en estos momentos hay nombres, los nombres de la persona Sí, acá tenemos por decir, acá de la señora Norma Contreras Ya Tenemos de la señora, este, Marcelina Arzapalo De la señora María Montañez Acá de atrás el señor, este Tuito tiene sus nombres, Tuito son sus nombres ¿Y estos paños lo colocan año tras año o cómo es esto? No, todos los años cambiamos los paños ¿Pero llevan a la vez estos paños? Sí, a cada devoto le entregamos cuando bajamos la cruz El día 15 de agosto y el 24 ya nos están entregando uno nuevo Bien, esto ahora, luego de la misa van a subir ustedes al lugar de San Bartolomé Sí, al lugar de San Bartolomé vamos a subir después a la misa La procesión y después subimos al barrio La fiesta mayormente está lista en el barrio nomás Bien, ¿quién no financia la fiesta? La contratación de la banda y todos los otros gastos El mayordomo, en caso de decir, mi persona ya ¿A cuánto asciende aproximadamente? A algo de 6 mil soles 6 mil soles Sí, lo que cuesta más es la orquesta Bien, ¿y cómo hacen la entrega de la mayordomía? ¿Las personas voluntariamente? Sí, obviamente hay devotos que se les entrega cada año Cada dos años Bien, ¿en cuánto se refiere a los danzantes? Los danzantes, ellos pagan cada uno su ropa, su disfraz Cada uno paga, sí ¿En todo caso son devotos también? Sí, son devotos y el mayordomo solamente se encarga de contestar a la orquesta Hacer los ensayos y ellos cada uno paga su disfraz ¿Hasta cuándo dura la fiesta? Ayer empezamos, el 23, 24 y 25, mañana es el último día ¿Hay alguna danza tradicional que se...? No, mayormente la chunguinada o la tunantada nomás ¿Invitar en todo caso a la población para poder acompañarlos a ustedes? Ah, quisiera que todo el pueblo de Tarmanón nos visite al barrio Que ahora está muy hermoso, tiene su escalera hasta la carretera No es como antes, ¿no? Ya no, no es como antes Bien, caballero, muchas gracias, le agradecemos De esta manera se viene preparando ya para el inicio de lo que va a ser pues La fiesta que se va a desarrollar en el barrio de San Bartolomé Se ponen de pie por favor Hermanos y hermanas En Cristo resucitado La iglesia Agen de San Bartolomé Devoción a San Bartolomé En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón a nuestro fe Como también en nosotros Amén Dios te salve María Y llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las manos Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días